Oh, es el Grados, con el Flash, oh, New Lyric Records, Lapsos en los controles. Una mañana desperté, me encontraba sentado observando las cosas que pasan por el barrio, pensando, recordando lo que había pasado aquella noche, man. Se sentía tenso el ambiente, el aire caliente, pasando por la calle donde murió un inocente. Pasaba en días con sus compas de adiario, dando la vuelta por todo el vecindario, consumiendo drogas al estilo malandro. Conversando con sus compas, hablaban del dinero, sacó de su bolsillo billetes con muchos ceros. Compró mucha droga pa' fumárselo con ellos, pero él no sabía lo que le esperaba. Una noche de tragedia, la muerte lo esperaba, traía sus ahorros de cada día, pero dos individuos contra él arremetía. Clic, clac, son cosas de barrio, la muerte ronda por el vecindario. Clic, clac, esto está caliente. La sangre corre, siendo un inocente. Clic, clac, son cosas de barrio. La muerte ronda por el vecindario. Clic, clac, esto está caliente. La sangre corre siendo un inocente Seis de la mañana su familia desesperada lo buscaba Pasaron horas y aún así no lo encontraban Hasta que fue el momento que le llegó la noticia inesperada Hasta la puerta de su casa El tiempo pasa y quizás no lo volveremos a ver Y aprendimos que entre cosas de barrio todo lo puedes perder Welcome to my barrio, welcome to my barrio La muerte ronda por el vecindario Y es que sus propios amigos le arrebataron la vida Y en el peor del caso aún no se echó justicia Pero al fin y al cabo en esta vida todo se paga Ya tiene tiempo que te adelantaste pero aún no te hemos olvidado Y no te olvidaremos pues en el barrio aún te recordamos Y así será de generación en generación Y hoy más que nunca que vivan todos los homies del barrio Que ya se nos adelantaron Click, clack, son cosas del barrio La muerte ronda por el vecindario Click, clack, esto está caliente La sangre corre siendo un inocente Click, clack, son cosas del barrio La muerte ronda por el vecindario Click, clack, esto está caliente La sangre corre siendo un inocente Yeah, yeah, hey Esto es para ti Elías la coña Ay pa' la coña Homie 18 loco Muchos de losertos La muerte ronda por el vecindario Gracias.